La entrevista con Ramsés Yunes. Y le agradezco su generosidad a la diputada Mónica Robles, usted lo sabe, es presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, que nos conteste para el público del 97.7 y del 101.1. Diputada, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué tal, Ramsés? Un gusto saludarte y a tu auditorio. A ver, en la sesión ya no se va a discutir lo que usted ha estado proponiendo desde marzo, bueno, y desde otras legislaturas, esto del matrimonio, los matrimonios igualitarios, diputada. Así es, así es, desafortunadamente, bueno, no hubo el consenso en la Junta de Coordinación Política, y pues bueno, tendremos que seguir trabajando, luchando, porque en Veracruz se garanticen los derechos de todas y todos los veracruzados. Bueno, hay, dicen que están empujando muy duro las iglesias, diputada, para que esto no proceda. Pues bueno, yo creo que hay, está claro que hay grupos que se han pronunciado en contra, ¿no? No nada más las iglesias, hay diferentes grupos, y bueno, yo siempre lo he dicho, respeto absolutamente su posición, su postura, sin embargo, bueno, creo que nosotros en el Congreso tenemos, no podemos perder de vista que vivimos en un Estado laico, y que nuestra obligación es legislar de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución. Y ahí se establece que no puede haber distinciones, ni discriminación hacia ninguna persona, por muchas razones, ni por edad, ni por sexo, ni por etnia, origen étnico, y tampoco por orientación sexual. Entonces, pues, este, creo que esto es lo que debería de tomarse en cuenta, más allá de las opiniones, repito, muy respetables de quienes están en contra. De hecho, ha habido voces, diputada, que dicen que, bueno, pues ellos no ven mal que haya derechos a las personas de otras preferencias sexuales, pero lo que ellos quisieran es que se cambiara la figura, a no matrimonio, a que se llamaran leyes de convivencia. Es todo un asunto, es todo un debate eso, ¿no? Bueno, mira, pero un debate, Rancel, que ya está rebasado. Ese fue, recuerdas, el inicio en la Ciudad de México, pero hace, no sé, digo, más de 10 años. Sí, fácil. Sin embargo, hoy en el país son 19 estados los que ya legislaron el matrimonio igualitario. ¿Y por qué matrimonio? ¿Por qué no otra palabra, otra figura? Pues empezando porque el matrimonio es una institución, un contrato civil que está establecido en nuestras leyes, en nuestros colegios civiles. Si se llamara de otra manera, pues le diríamos de otra manera. Pero además, el hecho de generar otra figura para que puedan casarse personas con otra orientación sexual, significa discriminación, Rancel. Significa que, pues, los heterosexuales nos casamos mediante un contrato, pero los homosexuales se casarían mediante otro. Y sigue siendo discriminatorio de acuerdo a lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia. Sí, hoy ha habido voces muy fuertes, la de esta, la de Jazz Bustamante, criticando que no se esté discutiendo hoy en el Pleno, que estaba dentro del orden del día. ¿Se sabe el asunto de por qué no estuvo en la agenda, diputada? Pues te repito, es una falta de consenso en la Junta de Coordinación Política, y bueno, se toman decisiones políticas. Y bueno, yo espero de verdad que pronto haya las condiciones para que, más allá de las coyunturas, podamos realmente trabajar en el avance de los derechos humanos de todas y todos los veracruzanos, como es nuestra obligación. Pues tarde o temprano se tendrá que discutir, ¿no? Pues yo creo que sí, digo, Veracruz desafortunadamente, pues el que había sido siempre vanguardista en cuanto a nuestro marco jurídico, hoy se queda atrás, se queda rebasado. Pero bueno, creo que tendrá que venir el momento, ¿no? Nosotros, yo repito, yo seguiré trabajando este y otros temas, siempre a favor de la ciudadanía y para construir una sociedad, pues más incluyente, más que respete a los demás, y creo que ese es el camino para la construcción de la paz. Dentro de la modificación, diputada, que usted presentó en marzo, habla también de un concubinato que ya tuviera derechos casi, casi como el matrimonio, ¿no? O igual que el matrimonio. Así es, sin duda, este también es ya un tema que la Suprema Corte ha establecido. Sí, es otorgar los derechos y obligaciones al concubinato que tiene el matrimonio, porque de hecho es una relación formal ya reconocida en nuestro Código Civil actualmente. Y lo que se busca, repito, es garantizar y proteger los derechos de quienes, en este caso, forman una familia. Y el divorcio exprés también, ¿no? Pues no es divorcio exprés, creo que en este término está equivocado. A ver. El divorcio exprés es otra cosa, es un divorcio administrativo, cuando no hay nada, ningún vínculo que pueda ser sujeto a negociación, excepto, bueno, que ya no se desea seguir con el matrimonio. Lo que nosotros propusimos fue el divorcio sin expresión de causa, el divorcio incausado. Y es el divorcio en el que, de acuerdo también a la Suprema Corte, lo que se busca, el bien jurídico que se tutela, que se protege, es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, bueno, no se puede obligar a alguien a seguir casado si su voluntad es ya no hacerlo. Pues, diputados, ojalá, ojalá de veras esto ya se logre discutir en el Pleno y se llegue, en su caso, a la aprobación. Yo sé que usted ha estado empujando desde, muchas veces, desde marzo, y a ver qué sucede con estas modificaciones a los cinco artículos del Código Civil de Veracruz. Siempre le agradezco su generosidad para este medio de comunicación, diputada. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Dan. Un saludo con cariño. Muchas gracias. Gracias a la diputada Mónica Robles. Es la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. Y desde marzo está empujando esta iniciativa que ya se reivindó, ¿eh? La sacaron de la orden del día, esta modificación, esta iniciativa de modificación a 50 artículos de la ley del Código Civil, entre estos, hablando de los matrimonios igualitarios, que no pasa, no entra en esta sesión en el Congreso. Por otra.